Buenas, antes de todo, a la toma de señores, en la tarde de hoy. ¿Cómo puede ser que durante 65 años de este sistema haya encarcelado a tantos hombres? Presos en presiones cubanas, desde la cabaña, ahí murieron muchos hombres que no estaban de acuerdo con este sistema. Cosas que ellos fueron presos por cosas que no querían verse en este momento que se está viendo ahora. Porque es posible que esos hombres que estuvieron en la cabaña, que murieron allí de una manera discriminatoria, y ustedes están insigiendo de que nada tenga que ver con los Estados Unidos, que pudieran estar en suelo cubano. Sin embargo, esos hombres no estaban reclamando, se estaban reclamando la libertad del pueblo, algo justo. Hago con un derecho, con una libertad, con una armonía, con una franqueza, con una moral. Tales principios de ustedes que con el tiempo ustedes han negociado con los Estados Unidos. Es decir, que nunca ustedes han tenido problemas con los Estados Unidos. El pueblo de Estados Unidos no pongamos con ustedes. Porque si hay tanta moral, hay tanta resistencia, es porque hay un sentido de pertenencia, de moral, para exigirle al pueblo, y no es justo lo que le están exigiendo al pueblo. Porque el pueblo está muriendo de hambre. Y han muerto hombres en la prisión para hacer huelgas de hambre. Tenemos a un hombre que responde a los derechos como preso político, muerto en prisiones cubanas. Zapata. Y como Zapata, muchos hombres más atrás de la cabaña, que murieron en cabaña, por la libertad del pueblo, por las razones de llevar un pueblo por el camino que realmente Dios exige al hombre en cualquier parte del mundo. Sin embargo, ustedes hoy por hoy han traicionado. Ahora están diciendo que el primero de mayo tiene que ser el primero mejor que el primero que se dio cuando empezó la revolución esta de ustedes. Es imposible porque este pueblo está enfermo. Y es imposible porque usted está más enfermo que el pueblo. Porque esto solamente resiste a la mano a todas aquellas personas que hayan traicionado durante muchos años. Por eso están manteniendo este sistema ustedes. Y lo dice Silverio Gontem Contreras. El expreso político de la presidencia internacional, que estuvo una decaencia en la 1580, por causa de ustedes, por causa de la incertidumbre baja y pensamiento mezquino de ustedes. Queriendo tener a Fidel Castro en los altos, donde los hombres no lo quieren ver ni aún en un centro espiritual. Porque realmente dejó a un pueblo en ruina total. Y ustedes siguen manteniendo esta ruina por el miedo. Este es el miedo que lo están conllevando ustedes a hacer lo que están haciendo. Y este primero de mayo es imposible porque ustedes han traicionado al pueblo. Y el pueblo se ha dejado llevar por esta traición que han hecho ustedes con el tiempo. Esto es una mentira. Y una mentira creada con el tiempo. Los órganos nacionales de Estado saben bien que esto ya se perdió. Para el mundo desarrollado esto se perdió. Pero para el pueblo de Cuba esto se hundió en la mierda. Vivimos en el desecho. Y perdimos nuestra cultura, nuestra moral y nuestros principios. No lo tenemos en la mente. Lo tenemos en el pecho. Porque el pecho siempre Dios lo da para el pueblo. Y hoy por hoy Dios está con nosotros. Lo que ustedes perdieron. Moral nunca han tenido con este pueblo. Mucho menos ahora. Si es Pedro de Costa Conterra, de tener conmigo así, defensor de derechos humanos. Libertad para los presos políticos encasarados justamente en prisiones cubanas. Y que Dios tenga a esos presos que murieron en la cabaña y han muerto en prisiones. Es lo más grande donde Dios sabe que vienen a estar los hombres que han hecho una revolución en el pensamiento para revolucionar la tierra. Hoy por hoy traicionarlo para usted, padre. Libertad. Es hijo, padre, para el pueblo de Cuba. Si es Pedro de Costa Conterra, libertad para el pueblo de Cuba. Pensamiento desde una reja que es la prisión. Libertad, hermano. ¡Gracias!